¿Cómo aterrizamos la soberanía hacia las comunidades? ¿Cómo aterrizamos la soberanía hacia las comunidades? Es gente que trabaja estos asuntos de la edición y la difusión del conocimiento científico. Ella desde la universidad, pero tiene mucha relación, mucho contacto con el CONACYT. Y vamos, lo que uno sabe es que la verdad es una podredumbre. El mundo del conocimiento en las instituciones, de generación de conocimiento, son una podredumbre. Son otro coto de poder, la verdad. Me van a disculpar muchos de los que se sienten que la ciencia debe ser algo neutral, ingenuo y apartado del mundo, pero la verdad es que no es cierto, no ocurre así. Los científicos también son parte de este mundo. Los científicos también somos de carne y hueso. Seamos de ciencias sociales, seamos de las ciencias naturales. La verdad es que también comemos, respiramos, vamos al baño, necesitamos nasearnos. O sea, somos seres humanos de este mundo. Y tenemos intereses. Y lo cierto es que también ahí se han enquistado, han encontrado gente que saca como sacarle un mayor beneficio a las instituciones de ciencia y de humanidades en general, de la cultura y de la ciencia. Ha encontrado como sacarle un beneficio más allá de lo que debía ser. Yo creo que la ciencia y la cultura sí deben ser el factor de cambio profundo. Digamos, no hay una verdadera revolución en términos de Gramsci, sino hay hegemonía de los de abajo, de las clases subalternas. No hay una verdadera transformación si nosotros no generamos una ciencia y una cultura realmente favorable al pueblo. Y no se trata nada más de que la ciencia pura es neutral, no, es también para qué la vas a aplicar. O sea, está bien saber cómo funcionan los átomos bailarines, los átomos saltarines, decía un ingeniero que yo respetaba mucho. Está chido eso, no, es padre. Pero eso también tiene aplicaciones. ¿Cómo lo vas a usar y cómo vas a evitar que te roben que los beneficios, tanto sociales como económicos de la generación científica beneficien a tu sociedad? Beneficien al científico. Beneficien a la institución que apoya al científico. Beneficien a la sociedad que generó esa institución y que generó ese científico, y no que esa ciencia, que esa patente vaya a beneficiar a una transnacional que fue la que pagó el estudio. Y aunque el científico haya sido formado por una institución pública y su trabajo haya sido adoptado por una institución pública, con recursos de una institución pública, Ah, pues como yo soy el de dinero, pues yo me llevo todo, y ustedes no pueden usarlo. Eso es lo que ocurre realmente. Vamos, vean dos ejemplos muy claros en la ciencia, de cómo se aplica esto a la realidad. No sé si sepan ustedes, pero la televisión a color es una patente mexicana. La píldora anticonceptiva es una patente mexicana. Curiosamente, ninguna de estas dos, por diversas cuestiones administrativas, burocráticas y de todo tipo, nunca se han podido aprovechar, nunca han beneficiado realmente a la ciudad mexicana, ni económicamente, ni socialmente, por la forma en la que se han estado estructurando todas las instituciones científicas y culturales en el país. Si nosotros vamos al mundo cultural, es lo mismo. ¿Cómo vamos a difundir una cultura mexicana? ¿Cómo vamos a poder defender los diseños de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo no evitar que una transnacional de la moda se apropie de los diseños de las indígenas de Oaxaca? Si no hay quien la defienda. Ellos, estas son las que lucran con el trabajo, con la creación de este pueblo. Claro, porque tuvieron la visión y nosotros no tenemos una institución que realmente pueda defender eso. ¿No? Este es el verdadero problema. Este es donde nosotros tendríamos que saber por dónde empezar a crear todo un entramado para saber por dónde vamos a defendernos, por dónde vamos a defender esta sociedad cultural. Y de la mano van cuestiones como la de Huesca. Nosotros, a las comunidades, no tendríamos por qué imponerles. Tenemos, lo decía, tenemos dos caminos para realmente instaurar una política en una región. O la coacción, el consenso. Y nosotros tendríamos que buscar las acciones de consenso. Si una comunidad, para que no se quede fuera del progreso, digamos, como de los beneficios sociales, también hay que cuestionar lo que estamos entendiendo por progreso. Porque el progreso, de un lado, genera riqueza, pero también genera polarización. Y el progreso también genera desigualdades. Y no nada más en el ámbito económico, ¿eh? Y también genera terribles males. O sea, no nada es gratis en esta vida. O sea, si vivimos más tiempo, nuestra esperanza de vida ya supera los 70 años, cuando antes no llegaban ni a los 50. Hace medio siglo no llegaban ni a los 50. Y hoy supera los 70 años. Sí, pero ese beneficio hoy, ya no morimos de enfermedades agudas como el sarampión, la rubiola y todo este tipo de cosas gracias a las vacunas, gracias al programa de vacunación. Pero hoy morimos de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, asociadas, digamos, como el sedentarismo. A la alimentación, la violencia también es otra, ¿no? También es, también es otra. Son varios los factores, ¿no? También el progreso trae ese tipo de cosas. Y hay que también entender que estos pueblos a lo mejor no quieren pagar ese costo. Pero, ¿qué? ¿Cómo eliminamos esos desniveles que se generan? También tiene que ver con cómo desarrollamos nuestra ciencia y nuestra tecnología. Ok, no quieren este camino, pero ¿qué camino sí les podemos ofrecer? ¿Dónde está el CONACYD ofreciéndole una solución a esas gentes para electrificación? Una solución que no sean las termoeléctricas. Una solución que no sea concesionar a empresas los gasoductos para alimentar esas termoeléctricas. Una solución que no sea la generación de plantas, de otro tipo de tecnologías para el tratamiento de aguas. ¿Cómo les estamos ofreciendo para que hagan eso? O sea, también los pueblos tienen que buscar su forma de cómo integrarse. Y hay que convencerlos de manera, hay que buscar el consenso de cómo integrarse a un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional también tiene que ser respetándonos. O sea, si nosotros queremos que el mundo nos respete, tenemos que respetar al mundo. Pero también si queremos que las comunidades nos respeten y se integren a nosotros, formemos parte de una nación, también hay que buscar cómo respetar a ese tipo de comunidades. Es lo primero que hay que buscar. Y hay que darle alternativas. Y tenemos que tener los mecanismos precisos de cómo ofrecerles esa labor. Y esa labor solamente se va a dar cuando las instituciones de difusión científica, de generación del conocimiento, de difusión del conocimiento, de difusión de la cultura, de preservación de la cultura, funcionen en este país. Si en este país no funciona nada de eso, estamos muertos. La verdad es que la Cuarta Transformación no va a llegar a donde nosotros queremos que llegue. No se trata de perseguir, por ejemplo, a los zapatistas que siguen en guerra con el Estado mexicano, que ya dijeron que siguen en guerra con el Estado mexicano. No se trata de perseguirlos como lo hizo Cedillo con el ejército. Se trata de convencerlos de que no somos iguales, de que esta izquierda no es igual a esos gobiernos, de que esta izquierda puede llegar a consensos con ellos y de cómo ellos decretan el fin de la guerra. Digamos, es cómo ellos también se convencen de que la guerra ya no es necesaria, cómo de que ya no es necesario estar peleados con el resto del país, de cómo su condición de indígenas ya no es condición para estar en guerra con el resto del país. Porque es cierto, hay que reconocerles eso. Ellos nos pusieron muy en claro que este país, antes de ser país, desde que fue conquistado, ha estado en guerra con sus indígenas. Y ha estado despojándolos y quitándoles su cultura y a fuerzas, quieren ponerles una forma de pensar, una forma de vivir y todo eso. Un gobierno de izquierda, desde mi perspectiva, tiene que convencerlos de que esa ya no es la tirada, de que ellos pueden, no son, de que hay que acabar, de que se va a combatir la discriminación y que se van a respetar sus usos y costumbres y todo esto. Y que también ellos tienen que integrar, de que ellos también tienen que integrarse a la nación, al proyecto México, de manera respetuosa y de manera consensuada. Yo creo que ese es el camino con todo este tipo de organizaciones que a lo mejor van más allá, son más radicales de lo que nosotros quisiéramos, o de que son más radicales que nosotros. Yo creo que la forma es convenciéndolos. Y convenciéndolos es también con la acción, no es nada más la palabra. Porque nosotros a lo mejor podremos estar incluso repitiendo su discurso, pero en la llegamos a la casa y seguimos discriminando, no podemos festejar, por ejemplo, la nominación, otra vez poniendo el ejemplo de Roma, podemos festejar la nominación de la chica esta, de Yalitza Aparicio, y sin embargo estamos fascinados comprando la portada de la revista Hola, que la pone con unas piernas como seis veces de lo que realmente son y como cuatro tonos de pantone más claro de lo que realmente ella es. O sea, comprobamos este discurso del blanqueamiento y de que el indígena tiene que hacerse a nuestro gusto. Tenemos que respetar la forma de vida de los indígenas y tenemos que convencerlos de que vamos a respetar esa forma de vida, pero también que ellos tienen que buscar la forma de comunicarse, porque finalmente somos un país, no tenemos otra, somos una nación, y nos guste o no, somos una nación multietnica, multicultural, esto siempre me atraba, esto traba lenguas, y tenemos que aprender a vivir como eso, no es lo que no hemos hecho en más de 500 años, que es aprender a vivir con la multiculturalidad y con la multietnicidad, multietnicidad, son cosas con las que tenemos que aprender a vivir y que tienen que ser parte de esta cuarta transformación y que también son parte, están ligados con la soberanía, son la aplicación de la soberanía, de los principios de no intervención y todo este tipo de libre autodeterminación de los pueblos, son la aplicación de estos principios a lo interno, tenemos que aprender a usarlos de manera interna, no pelearnos con ellos, porque no son el enemigo, son mexicanos, hay que buscar la manera de que también ellos no se peleen con nosotros. Creo que es... Gracias. Gracias.